Les quiero decir que en esta ocasión, dando fe de esta actividad, y también una enorme disculpa a la licenciada Carla Mejía, porque la pusimos al trabajo, pero viene a dar fe de que se esté dando la legalidad y transparencia a esta actividad en la ocasión. Entonces, con nuestra tóngula ecológica, vamos a pedirle a un bebé que no conozca de números y en la ocasión, con nuestra tóngula, y en la ocasión, con nuestra tóngula, y en la tóngula, y en la ocasión, con nuestra tóngula, y en la ocasión, con nuestra tóngula, y en la y en la ocasión, con nuestra tóngula, y en la ocasión, con nuestra tóngula, y en la que no está en la ocasión, no es que no nos establece. Ahora salió, salió a nosotros. La sacaron, en el vuelo. Nada más uno bebé, nada más de un papelito. Nada más uno. A ver, ¿cuál vamos a meter? Nada más uno, nada más un papel. Ahí, 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 ya salió. Ya salió, vámonos. Aquí está. 9, 1, 12. 912. 912 es el feliz ganador de la salinata de Bohemia y Romance. Viene el bueno. Cha, cha, cha. Con la rodalla de Casa de Cultura. No va a ser efectivo el error. ¿Quién? Uno. Muy bien, salió un papelito nada más. Uno nada más. Tira los demás, tira los demás. Este es el bueno. 884. 884. ¿Sí? Con Bohemia y Romance. El boleto triunfador es el 187. 187. La serenata. El segundo tema es el 753. 753. Y viene el bueno. Serenata pone el grupo Santo Remedio. El triunfador es el 555. El triunfador de la última serenata es el 555. Casa de Cultura de Matehuala, un espacio para ti. El triunfador. El tamño de Dios. Cabredo. Gracias.